¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jerry y hoy voy a estar jugando un poco de Nioh 2. Espero que este video te encuentre con muy buena salud, te entretenga y te guste. Si tienes alguna pregunta o petición, por favor házmela en los comentarios y como siempre un like y que te suscribas se te agradece de gran manera. ¡Gracias! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No entiendo cómo me pegó todavía. ¡Oh, cómo! Estoy como enfadado creo yo, me siento medio enfadado. Ah bueno, aquí se quita esto, ah que buena onda. Ay, me las vas a pagar, ganda ya, como he tenido ganas de hacer de esto. ¡Oh, ya pegué! So, el cuate que dispara... Oh, para allá dispara. Ah, ok, vamos a botar eso. Eso es divertido. ¡Ja, ja, ja, ja! Es divertido. Ok, pues vamos a pelear contra este cuate. Yo me recuerdo, es fácil pegarle a este cuate. Lo único que hay que hacer es no darle... No darle chance de que... Está malo. Yo... No, no, no es cierto. Yo le... Yo me quité a tiempo. ¡No! Ahí está. Eres débil, demasiado débil. No tienes oportunidad de contra... Ay, ay, ay. Qué enfadosos, qué enfadosos. Vamos a agarrar nuestro tesoro. Qué bien ganado nos lo tenemos. Quítense acá. El demonio de los vientos. Grebas del gobernador. Guanteletes del gobernador. Esa tal vez es la siguiente que hago. La del gobernador. Porque está toda dorada. Me gusta... O la del... ¿Cuál era una... El legalista o... Algo así. Guaú. Guaú. Hay varios movimientos de este arma que me gustan Ok, eso no se puede por acá A ver qué hay aquí Hijo de tu madre El dolor, el dolor, el dolor, el dolor, la ilusión, la la sombra que se muestra Están muy bien Fue muy bien Casi ni podía ver la pelea De lo angosto que está ese lugar ahí ¿Nos podemos ir por allá o por acá? Otra rata ¿Me vio? ¿Quién me vio? Oh, ese cuate me vio el de allá Oh como no... ¿Qué lejos de la pelea? Se me olvida que a estos Cuatro hay que tirar una bomba Con una bomba y se arregla el problema ¿Cómo me quitaré esto? Me pregunto Oh, ok, así Porque antes no me funcionó, me recuerdo que una vez probé Y no me lo Aceptó ¿Qué es lo que escucho? No sé si es un Kodama el que escuché ahí Vamos a regresarnos ¿Te tira de nalgas? Se tira de nalgas Ahí escucho un Kodama, yo creo que sea Oh, aquí va a estar Hay otro Kodama aquí ¿Cómo agarramos esto? Qué curioso esto Desde arriba vamos a hacer algo que vamos a tener que darle vuelta a eso Y vamos a caer encima de eso me parece ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué? ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué? Ey gatito, ahorita me vas a ayudar Oh ninjas, oh samuráis Vente gatito, vamos con las arañas Espero con ellos gatito No No entiendo ¿Por qué es tan lento? De verdad Voy a tener que llamar a Ay, otra vez desde el principio No la frieguen Bueno, aquí voy de nuevo Una a la vez Esto es lo que nos hace falta Me hacía falta pelear una a la vez Y utilizar la Odachi La Odachi no se anda con mates Las tonfas me gustan pero son demasiado débiles Vamos a traer la otra Oh no, yo la mamá también Vamos gatito, vamos gatito Eso Eso, 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 eso No, yo la experimento No, yo la de última Tengo que también poner atención porque en los techos ¿De qué sirve derramar más sangre? Me temo que nuestro señor perdió toda la razón Oh, aquí está Oh, desde arriba entonces, ok Hey, buddy Eh, dame esa cosa redonda, pestosa, dame Oh, ¿redonda, pestosa? Me pidió una cosa redonda, pestosa, se está refiriendo a bola de estiércol ¿Qué tal si se enoja? Hay un estiércol que es noble, me recuerdo ¿Dónde estará? Bola de estiércol noble Ojalá que no se enoje Oh, le gustó Me siento bien Así que puedes crearte todo esto Ah, ok Libro de reencarnación nos dio ¡Wow! ¡Qué buena onda! Eso sí le gusta el estiércol Ah, qué buena onda Ahí está el altar Uy, ¿saben qué? Me di cuenta que en la entrada había una cueva Y no la... Ay, ahorita van a aparecer todas las cosas Y no la fui a explorar Se me pasó por completo Ah, voy a tener que ir a explorar Bien, ok Continuamos haciendo la misión ave enjaulada Estamos a la mitad Yo creo que un poco más de la mitad Lo que sí me di cuenta Es que antes de llegar acá Hay una cueva Allá Quiero ver si la puedo ver por acá Oh, voy a esperar por ti en el otro lado, dice Hay una cueva por ahí Que no fuimos a explorar Cuando veníamos por acaso Voy a tener que regresar a chequearla No sé si... Me pregunto si irá a ver algo Que apague este fuego Para que yo pueda pasar por acá Seguimos explorando aquí arriba Pero me da... Me da desconfianza Llegar hasta el final de la misión Veamos ahí un tampo de agua Que pueda agotar Ya ven Ahí parece que es una... Parece una puerta de... Parece una puerta de... Oh Escondido estaba ese cuate ahí Pronto también caeremos nosotros ¿Qué opción nos queda? Dice Este artilugio debe ser para prevenir ataques contra el fuerte Fascinante Me pregunto si esto es el futuro ¿Qué opción nos queda? 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 ¡Gracias! 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 ¿Otro? ¿Otro? ¡Otro! ¡Muere, Gandaya! ¡Uy! ¡Oh, este era todo! ¡Uh, qué buena onda! ¡Híjuela, con que no me vea aquel! El otro aquel que da vueltas con el hacha Ya casi se muere ¡Uno más! ¡Ahí está! Un elixir Este grandote ¡Uy! ¡Qué trompón le di! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Me da desconfianza seguir avanzando en este lugar Siento que voy a llegar al final de la misión Y se me va a pasar un montón de lo de antes ¡Oh, véanme, véanme! ¡Aquí está eso! ¡Oh, véanme, véanme! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Para abajo da vueltas! ¡Déjanos! ¡Por favor! ¡Sálvate a ti misma! ¡Oh, ahí está la mesa! ¿Se recuerdan? Veamos qué hay aquí Bueno, vamos a la mesa ¿Eso era todo? Ok, voy a tener que matar a esa rata Enfadosa, no Uy, qué bueno Ok Ok, vamos a explorar las cuevas Porque Qué desperdicio Tanto Qué tal hay algo bueno También, no sabe Este cuate me enfada Pero lo bueno es que no nos mira aquí Aquí está la cueva ¡Gatito! ¿Cómo me vio? ¿Quién me vio? Oh, ya estoy ahí ¡Uy! ¡Juego de tu madre! ¡Juego de tu madre! ¡Juego de tu madre! Oh, ahora este cuate me vio ¡Dale, gatito! ¡Eso! ¡Bien hecho, gatito! A ver Si le damos para allá Nos parece grandote ¡Uy! ¡Otra rata enfadosa! ¡Ay! Como me quedan mal esas ratas Ahí viene Mejor de una vez Lidiar con este Antes de que se nos ponga A peor la cosa ¡Dale, gatito! ¡Dale! ¡No! ¿Por qué no me sale? Este ataque me fascina hacerlo Me di cuenta que este ataque Les quita tanta vida ¡Rata fea! ¡Dos ratas! ¡Uy! Pero ahí hay pólvora ¡Qué buena onda! A ver si funciona No puedo apuntar A la pólvora Es lo malo Cuando esté una cerquita Y la otra Pero yo vi que se cruzaron El camino los dos Oh, quizás ahorita Ahí está Ahorita ¿Por qué no le puedo apuntar? ¿Qué mala onda? ¿Por qué no le puedo apuntar A ninguna? ¿Por qué no le puedo apuntar a ninguna? Yo quiero que exploten Con esa pólvora que estoy Ah, ya no va a explotar ninguna ¿No? Oh, el de abajo fue el que me vio ¿Ya se olvidó de mí? Vamos a dispararle entonces Vamos a probar la siguiente cosa Ahorita que se acerque más No ¡Es agua! Yo pensé que era pólvora ¡Hijos de su madre! ¿Cómo sabré cuál es agua y cuál es pólvora? ¿Cómo sabré cuál es agua y cuál es pólvora? Oh, esa es la que hace más daño Ahora ya sé Pero dale, inútil Detesto las ratas feas ¿Nos veslos? ¡Oh! Desh Lo... ¿Qué Yo pensé que la había matado Levantate ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Uh, ese ataque nunca me lo había hecho antes No, 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 no Tengo bomba, ¿por qué no me sale la bomba? De una vez la mató Wow, qué buena son Son estas bombas contra esos enemigos Oh, come on Yo pensé que era agua Oh, esta es la otra entrada La que está por la puerta Oh, esta es pólvora Ok ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Cómo no la vi? ¿Cómo fregados no la vi? Tengo que poner más atención arriba Se me olvida que este lugar está lleno de arañas ¿Qué hubo? Oh, quiere hablar Oh, qué bueno que no lo ataqué Ya no puedo pelear más Estoy famélico Sé que eres mi enemigo Pero de todo mi orgullo se ha ido Por favor, por favor Dame algo de comer Cualquier cosa servirá Entregar el elixir Bola de estiércol Oh, cómo No, qué mala onda Es muy generoso Pero no es exactamente lo que busco Oh ¿Quieres estiércol? Sorry Sorry To bother you again But That's Wow Antes La puerta de la muerte Eso servirá Eso le hizo mal No le gustó eso Ok ¿Proto? ¿No? ¿Qué otra cosa tengo que le pueda dar? ¿Qué es comida? Oh Remedio herbal Parece comida ¿Le damos uno de esos? ¿No se puede botar? ¿Qué mala onda? No se puede botar Lamento de amantarte Besarte de nuevo ¿Tienes algo que pueda comer? ¿Entregar bola de estiércol? ¿Bola de estiércol noble? ¿Por qué fregaos? No me dan otras opciones Debes tener algo No puedo botar esto Que raro ¿Sake? Eso es todo ¿Se va a ofender? No otra vez No puedo demandar Ok, ok Vamos a ver ¿Qué le podemos traer? Pero si hay algo por acá Que le guste ¿Qué le podremos dar a este cuate? Ok No otra vez Ok, de ahí ya vengo Uh, había otro camino Vamos a ver Vamos a ver Ya te vi, gandaya, ya te vi, me lo imaginé No hay nada de comer acá Habrá sido acá donde estaba el... Sí, esta fue la puerta que abrí Saben que vamos a agarrarnos algo de compañía porque me siento muy solo aquí ¿Cómo se llama este cuate? Terrorista Quiso poner Oh, había estado en estas partes ¿Qué le daré al cuate ese, hombre? Sí Y tampoco sé cómo llegar a esa otra... a esa parte de ahí arriba Hay algo que me está faltando, algo que no he visto Vamos a explorar afuera Bien Ok, ando explorando Viendo que... Que encuentro por acá Este, resulta que... Al cuate ese que nos pide ayuda Ese cuate... hay que... el que quiere algo comer Hay que darle... Oh, no me digan que para eso era... Había que explotar la... 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 la araña Este... Ese cuate que nos pide ayuda para algo comer Oh, aquí hay otro Hay que darle estiércol Pero hay que... y si uno quiere agarrar un... un trofeo que dan por... por darle Hay que darle como 20 a 30 bolas de estiércol Y eso pues es demasiado, la verdad no tengo ahorita el tiempo para andar haciendo eso Traté pero me di cuenta que hay muy poquito por... por... para... para farmearlos Para granjearlos, como le diga uno Se requiere demasiado tiempo ¿Cultivarlos se decirá? ¿Cultivarlos se decirá? Oh, no le voy a poder dar vuelta aquí ya Oh, ok No lo sé Cock ним No lo sé Sí ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hice? Yo creí que me iba a parar bien en ese... ¿Y ahora? ¿O es por el otro lado entonces? ¿Estás bien? Aquí escucho un Kodama, ¿verdad? ¡Suscríbete! Yo creo que ya estamos aquí, ya llegamos... Bueno, pues vamos a pedir ayuda... ¡Oh! Estamos viendo elixeres, no era necesario pedir ayuda... No hay nada aquí... Bueno, pues... ¿Cómo te llamas, Mr. Freytag? Ahorita vienen los trompones... Bien, pues aquí vamos... A ver de cómo nos toca... ¡Qué suave se ve mi traje! Este es el cuñado, ¿verdad? Este es el cuñado, ¿verdad? Este es Nobudaga... Subordinado... ¡Qué estupendo! ¡Somanda subordinado! ¡Qué estupendo! Es tú quien derrotó a Naotaka en Nagokawa... ¡Qué suave su traje! Veamos cómo te va contra mí... ¡Oh! ¡Qué bestia se ve este cuate! ¡Wow! ¡Me fascina! ¡Oh! Cuando le pega uno en el ala... ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? ¿Ya lo mató? Me recuerda a las Valkyries, a las peleas contra las Valkyries... ¡Me lo vas a matar! ¡Oh! ¿En el ala dorada? ¡No, no, 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 no! ¿En el ala dorada? ¿En el ala dorada? Y le hace más daño, parece... ¿Qué pasa eso? ¡Ché, ten ché! ¡Más dron bóton! ¡No, no, no! ¡Bueno, no! ¡Oh! ¡In�不起 мен! ¡ know la discusión! ¡Ya valeu casi! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya valí yo también! ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡No! ¡Ya valí yo! ¡Ya lo traíamos! ¡Hijo de su mamá! ¡Qué suerte tiene este cabrón! ¡Ya lo tenía ahí! ¡Ya pensé que! Bien, o saben que se me olvidó poner aquí algún papel de fuego o algo, tan siquiera lo que sea ¿De rayos? Eso está bien Esta vez sí le voy a ganar Voy a tirarle Un... Para hacerlo lento Y... ¿Ya me tomé uno de estos? No, ¿verdad? Ok ¿Listo? ¡Vámonos! Voy a adelantar esto ¡Qué suaves! Los dos nos miramos bien cabrones Los dos nos miramos bien cabrones ¡Hijo de tu madre! ¡No, no, no, no! ¡Qué poquito tiempo voy a durar! Ahí está ¡Ah! ¡C妹! Ok ¡Tgeteo! ¡No! ¡C'mon! ¡No, la frizz! ¡Uy! ¡Duro con él! ¡Duro con él! ¿Por qué cambié? No entiendo por qué cambié de pose. ¡No! ¡No! ¡Me fascina! ¡Qué suave! ¡Se ve cómo se cubre con su propia ala! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, dale! ¡No! 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 ¡Ya vale un poco de espacote! ¡No! 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 Por favor, muere, muere! Ay, cabrón Ay, yo sentí que se me iba a la vida ya Wow, me fascinó Cómo se veía este jefe Cómo se cubría con un... Con el ala ¿Qué? ¿No le vamos a hablar? Wow, se ve increíble El diseño de este jefe, me fascina Wow No hay nada más, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? La novia Oh, wow Aquel, aquel el que vimos en la visión Sigue poseyendo a todos Tokichiro ¿Qué está pasando? Los sueños de las piedras espirituales Tienen un precio ¿Qué? ¿Quién diablos eres? ¿Quién está este, verdad? Me duele pedirlo Pero protege a mi esposa, por favor Mi esposa me enseñó Lo que es realmente valioso Pero solo me centré en mi cuñado Siempre estuve detrás de él Siguiendo su estela Siempre Mi dolor creció y creció Me envolvió la sombra Y elegí un camino terrible Ahora veo que el futuro Que mi cuñado está forjando Está lleno de luz Rezo para que mi esposa Encuentre un hogar en ese futuro Un ganso con dos cabezas Wow Yo la cuido No te preocupes Qué cabrón se ve Nuestro traje Ese fuego Debemos irnos Por favor Permítame despedirme De mi esposo Debidamente Poseído por Huyokucho A través de División de espíritu Bien Abeja enjaulada Dice Desearía que hubiera Alguna manera De consolar A Lady Oichi Pero no sé Qué decirle Es terrible Es terrible Como terminaron Las cosas Pero al menos Ahora No queda nadie Que se oponga Al horno Budaga Ahora pues Ahora puede enviar Fuerzas a cualquier parte De la capital Con facilidad ¿Sabes? Últimamente Hasta el horno Budaga Ha mostrado interés En el poder De las piedras espirituales Y con nosotros Como sus expertos No sé Tal vez podría considerar Darnos nuestro propio castillo Solo imagínalo Con el poder De las piedras espirituales Nadie se interpondrá En el camino De Hideyoshi Es el inicio De nuestro ascenso A la fama Y la gloria ¿No crees? ¿No crees aquí?